¡Vamos! Ahí aparecen los clubes. ¡Es por ti! 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 ¡Es por ¡A la Gerardín! ¡Vamos! 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 Llevamos, canta, con el carajo, vamos, no le pierdas nada, canta, así es, canta. Llevamos, canta, hasta reventar, cuando te falle la voz, canta, con el carajo, vamos, no le pierdas nada, canta. Es por ti, es por ti, es por ti, es por ti, es por ti. Es por ti, es por ti. Venga, vamos a ver. 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 Me da pa' mal, Sarita. Me da pa' mal. Vamos, Bonin, por Dios. Vamos, Bonin, por Dios. Vamos, Bonin. Vamos, Bonin, por Dios. Vamos, Bonin, por Dios. Vamos, Bonin, por Dios. Vamos, Bonin, por Dios. Veo que vas en el coche. ¿Hacia dónde? Estamos caminando pa' Langreo. Vamos poco a poco pa' allá. Acabamos de salir de todo el atasco. Estamos entrando a la minera. Vaya atasco, ¿no? Uf, madre mía, pero tal es tan tratable. Pues dicen que hay un atasco monumental en las inmediaciones del Molinón, la gente saliendo del estadio y el campo y, bueno, y todas las vías de acceso a Minera y Oviedo absolutamente afectadas, ¿no? Sí, 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 te ha saturado. Vamos, en mi coche está marcando mi consumo. 49 litros de lo parado que lo llevo, o sea que... Pero, ¿pero qué tienes? ¿Aquí el Ford Fugo arregló el Fugo aquel que contó? Bueno, yo en TDI, en teoría de los nuevos, así que calcula. Venga, pues tal vez, bueno, ya en el hábito que enganches la minera llegarás a Langreo. Venga, pues da tu opinión. Pues bueno, yo tenía dos cosas así un poco por encima que analizar. La primera, Jeque, a mí gustaba mucho el Twitter del Sporting cuando pon el aforo del partido, ¿no? Porque yo hoy, fíjeme, y en la grada no cogía ni un alfiler. Pero... 26.000 han dicho. Exactamente. Y entonces, yo a lo mejor, Jeque, yo no sé el aforo que tiene en verdad el Sporting porque yo pensaba que tenía cerca los 30.000. Sí. O sea que esos 3.000, ¿para dónde va la declaración de esos 3.000? Esos 3.000, tal... Esos 3.000 son, hombre, gente que... Sombras, nos llamamos sombras. Nada. Esa es la primera. Y la segunda, que y es la que también me toca más les narices, y es la del minuto 5. Porque si tal estadio lleno y en el minuto 5 hay un 2% de gente con el pañuelo en la mano, eso no me gusta. Entonces también quiero decir yo un poquitín que la gente que espabile. O sea, que decirte que aquí no se puede andar luego llorando, llorando cuando no hacemos nada. Cuando más podíamos haberlo hecho. Está muy claro. Yo desde el Molinón, hoy, que he estado siempre, desde el partido bajo un cuarto de hora a la tribunera, he visto muchísima, muchísima gente que nunca había en el Molinón. Muchísima gente nueva. Mucho, 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 mucho. Pues eso, gente... Mucha cara nueva. Yo no vi TV de fútbol, gente perdida por la gana, que no sabía dónde está el sector H, J, fila 4, ni idea. Ha habido ciertamente caos, que es lo que intenté que evidentemente no vas por. Claro, pues eso. Yo generalmente quiero decir eso porque el partido, la verdad que me bajo, me bajo, me pongo los pies de Alberto, de lo que paró, porque vamos, paró muchísimo y sobre todo, bueno, de los guajes que ya no sé más qué decir, más halagos para estos chavales que vamos, nos ilusionen, menos Carmona, nos ilusionen... ¿Eh? ¿Qué más para la...? Es verdad, que no te escuchen ahora. No, no, digo, ¿qué más? Con la mujer, con los colegas... Ah, sí, vamos con el... con el coche dos pa' casa, vamos aquí con la moza y con dos socios. Bueno, la moza y los socios, bueno, pues por lo menos, mira, voy a tener el detalle y el mesón nozana de invitarte a comer o a cenar, ¿vale? Meca, muchísimas gracias, Luis. Meca, te vas a meter un homenaje gastronómico de esos de padre señor nuestro, porque en el mesón nozana te van a pedir una carrera rellena, vas a pedir lo que quieras, tu solomillo, tu entrecote, lo que te dé la gana, la botella, la chavala... Te preparo un sábado por la noche maravilloso, ¿eh? No, no, hostia, ya me estás poniendo en ganas ya. Exactamente, solo tienes que rematarlo tú, ¿eh? Ahí tienes que pegarla a tu hogar, chica. Ahí sí, claro, ya me estás... Te la pongo botando, puede ser que tienes que ocuparla. Está aquí atrás diciéndome que sí, está sintiendo ya. Exactamente, no te redireces, logramos el teléfono para mandarte la invitación a la nozana, ¿vale? Muy bien, gracias, Luis Edu. Muchas gracias. Chao. Oye, pues te va en camino del angreo a las 10 de la noche. ¿Me quiero que te pierdas de la noche?